Espero que su estancia en Rauyapurtalá sea agradable. He ordenado a la guardia que buscara a su perro. Pobre Milú. Lo encontrarán enseguida. No se preocupen. Pronto tendremos noticias uñas. Por Brahma. ¿Qué es eso? Sabe usted, mi padre y mi hermano enloquecieron y en ambos casos justo antes de que ocurriera esa desgracia se escuchó esa música diabólica.